¡Eh, eh, eh! ¡0,0,0,0! Directamente desde el cuarto de Fundera Tabasco, Páquico ¡Que pasen los novios al escenario! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso, ahí está! ¡Arriba a los novios! ¡Arriba a los novios! ¡Eso! ¡Échame! Y eso es el ambiente de Ciudad del Carmen, señor ¡Celo, celo, 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 celo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Uy! ¡Una bulla para los novios! Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Esa morena que tú ves ahí, moviendo el cuerpo con sensualidad, bailando el ritmo de mi música. Con mucha gracia, con mucho sabor, yo la conocí ayer, yo la conocí ayer. Esa morena que tú ves ahí, moviendo el cuerpo con sensualidad, bailando el ritmo de mi música. Con mucha gracia, con mucho sabor, yo la conocí ayer, yo la conocí ayer. Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena. Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena. ¡Fuego! 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 Y así se goza el ciudad de Carmen, señora Con la palma, con la palma, con la palma Con la palma, con la palma Con la palma, con la palma, con la palma Y sal, 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 sal ¡Haga una bulla! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Huegro! Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Se va Y se va esa morena ¡Morena! ¡Hola, boya!